Buenos días, siendo las 9.13 de la mañana del 13 de octubre del 2020, damos inicio a este segundo encuentro del acto 10 con los estudiantes de 8.01. Vamos a darle gracias a Dios por este día, este fin de semana tan delicioso que nos ha permitido descansar, recargar energías a ustedes esta semana que acaba de terminar, esperando que se hayan puesto al día aquellos que tenían cositas pendientes. Que la Santísima Virgen María les inspire siempre en su humildad, en su obediencia, y que el Espíritu Santo los ilumine para este tiempo de cierre de año escolar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, a diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hago énfasis en el cierre del año escolar, porque si miramos la fecha, estamos a un mes exacto de que se acabe la parte normal académica, como normal, profesora. Pues sí, nosotros casi siempre terminamos finalizando noviembre, pero pues recuerden que las últimas cosas que se hacen son las globalizadas, y todos estos ejercicios de recuperación finales. Entonces, pues lo normal es hasta el 13 de noviembre, lo normal, o sea, estos encuentros y todo así. Pero ya, un mes muchachos, que hace que estábamos en el colegio, en enero, en febrero, iniciando el año escolar, y ya es que está a punto de acabar. Todavía hay mucha gente, sobre todo en el 8.1, yo sé que este video, ojalá y lo compartan. Todavía hay mucha gente muy relajada, esperando que llegue el último día para decir, le puedo enviar. Por ahí ya me han hecho preguntas de algunos compañeros de ustedes, y ya he hecho yo consultas con los directivos, muchachos, y no se va a recibir la gente que a última hora venga a querer enviar. Debe haber un soporte bastante fuerte, que sé yo, una enfermedad, Dios no lo quiera, una excusa médica bien fuerte, bueno. Pero no se va a recibir a última hora a aquellas personas que no hayan puesto su empeño durante el año escolar. O sea, no es justo realmente, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar esa información. Aquellos que han sido frecuentes en las clases, en estos encuentros, a través de estas plataformas digitales, van a tener su punto, Andrés, muy buenos días, van a tener su punto extra, entonces, ténganlo en cuenta. Por ahí me preguntó también una persona que sí, que ya acabó todos los 12 lácteos, que se pueden ver todos los trabajos, no me parece justo, o sea, yo creo que los mandó a hacer más bien. Entonces, tratar de ser muy cumplidos con los horarios que se dan. Por ejemplo, el plazo máximo del lapso 10 es el 16 de octubre, que si se envió la semana pasada, bueno, está bien, que si se envió la semana pasada, bueno, está bien, pero o sea, corre dentro del lapso, no sé si me haga entender. Pero que usted me envíe ahorita al lapso 12, primero no lo he explicado, no lo hemos acá revisado a ver qué tiene de tedioso, o bueno, puede que en ese momento le diga yo, no, vamos a hacer eso, algo más sencillo. Entonces, usted ya se quedó con una actividad hecha y después el papá dice, ah, pero mi hijo hizo, y yo no le indiqué eso. Entonces, vamos a tenerlo muy en cuenta, ser muy obedientes. Entonces, este mesecito que falta de clases es crucial para aquellos que todavía, pues, tienen el miedo de perder el año escolar. Por ahí decía el coordinador la vez pasada, y quiero tomar tus palabras, que hacia principios de esta pandemia había una, había una, un chisme y era que ningún estudiante iba a perder el año escolar, y eso es mentira. Eso es mentira porque hay estudiantes que ya se han visto, incluso en las comisiones de evaluación que se han hecho, ya se han ido sacando estudiantes que no pueden aprobar el año escolar por esto mismo, porque están perdidos y de repente aparecen y dicen, ay, es que no he tenido internet, es que, o sea, a esta altura, cuentos creíbles, ¿sí? No cuentos que de repente uno diga, muy reforzados. Vamos, entonces, lo que quiero hacer hoy es hacer la prueba del lapso 10 con el Cajut, y quiero mostrarles los lapsos anteriores del 7 al 9, 7, 8 y 9. Repasemos porque la próxima semana, Dios mediante, voy a montar una prueba que va a estar hasta el final, hasta el 13. Es una prueba en Google, en Google Form, por Drive. Entonces, pues voy a montar una prueba y quiero que peguemos un repasóncito a las preguntas que hemos trabajado, porque de ahí voy a sacar la prueba. Les agradezco mucho al finalizar la clase, vayan revisando, que tengan su cámara buena, o si no se cambian de dispositivo, porque quiero tomar una captura. Se me están haciendo mucho los locos con el cuento de la cámara, que no tengo, que no me funciona, que esto, que lo otro. Yo creo que a estas alturas, en el año 2020, con tantas cosas que han pasado, yo creo que es como complicado cañar a la profesora. Entonces, todas estas cosas yo las tengo, yo, Nereida, las tengo en cuenta, cuando me sacan excusas a toda hora por todos, y uno se da cuenta cuando es una mentirilla, si ustedes creen que no, pero uno se da cuenta, de todos modos, pues, primero, arriba de un Dios que para abajo mira, y segundo, pues, ahí le vamos descontando. Bien, Derli. Vamos entonces a revisar la prueba de Tahut de este lapo, del 10. Gracias. 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 ¿Listos? Ahí está el fin. Vamos ingresando, por favor. ¿De dónde, profe? Ahí lo está reflejando Si no lo está reflejando, salga de la clase Del aula virtual y vuelve de ingreso Porque aquí lo estoy viendo en un Dispositivo alterno, ya ingresó Yaritsa Y me confunde Y a veces es Y a veces es Yaritsa Oscar Montaño Sebastián Muévanlo chicos Kelly Listo profe, ya veo Esto ¿No hay más? Quieren Uy, Susana siempre ingresa Yo no la veo en el saludo Pero si la veo en el juego Bueno, está bien Jason, Ailen, Isabela Bueno, vamos a empezar Profesor, usted puede leer rápido las preguntas Pero puede contestar Vamos a hacer todo el esfuerzo de leérselas rápido Y le voy dando por colores Para no equivocarlos Una figura geométrica Bueno Jason, Ailen, Isa Susana, Kelly Sebastián, Oscar Y Yaritsa Vamos, ocho jugadores Vamos a empezar Para Ok, lapso 10, grado 8 Calor Pregunta 1 Energía que se transmite de un cuerpo a otro Rojo, calor Azul, electricidad Contesten ya por favor 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Claro, la energía que se transmite de un cuerpo a otro Se da más calor Vamos a ver ¿Quién va apunteando? Sebastián, David Van en primer puesto Osar Montaño Yuya, Yaritsa Kelly Y Karen, Susana Bien Vamos a ver ¿Verdadero o falso? El calor se transfiere de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura Azul Verdadero Rojo Falso El calor se transfiere de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura Azul Verdadero Rojo Falso De menor a mayor A ver ¿Qué creen ustedes? Muy bien Muy bien, es falso Obviamente El calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura O sea, caliente a otro de menor temperatura O sea, más fría La pregunta que viene tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo, Issa Muy bien Yaritsa, ¿qué está haciendo el podio? Bien Oscar, ¿qué pasó? Tercera pregunta La transferencia de calor se detiene, ¿cuándo? Los dos cuerpos alcanzan la misma temperatura Rojo Azul Hace frío La transferencia de calor se detiene, ¿cuándo? Rojo Los dos cuerpos alcanzan la misma temperatura Azul Hace frío Tres segundos Dos Uno Muy bien La transferencia se detiene cuando los dos cuerpos alcanzan la misma temperatura Es incluso el concepto que es igual a cero O sea, para los dos Ya no se siente cuál es frío o cuál es el ente, pero tienen la misma temperatura Bien, Oscar también se subió al podio Sebastián Yaritza y Oscar Van Ponteano Susana hasta que se sube, no se sube Vamos a ver Cuarta de 10 Unidad de medida del calor Estamos hablando del calor Rojo Centígrados Azul Julio Julio 10 segundos Unidad de medida del calor Rojo Centígrados Azul Julio Cuando hablamos de centígrados hablamos de temperatura No de calor Y la unidad de medida del calor estaba ahí en un cuadro, decía Julius ¿Ole ni miraron aquí a esos muchachos? Quinta de 10 Verdadero o falso Un pajarito eriza sus plumas para expulsar el aire más rápido evitando que ingrese Azul Verdadero, rojo, falso Un pajarito eriza sus plumas para expulsar el aire más rápido evitando que ingrese Azul Verdadero, rojo, falso Dos segundos Tiempo Tiempo La respuesta es falso Porque el pajarito eriza sus plumas es para mantener su calor Para evitar que el calor se le pierda Y ahí estaba en la guía Sexta de 10 Elemento químico que mide fácilmente el calor Vamos a ver si le acuerdan cuando hablamos de temperatura Rojo, oxígeno Azul, carbono Amarillo, helio Verde, mercurio 10 segundos Rojo, oxígeno Azul, carbono Amarillo, helio Verde, mercurio Elemento químico que mide fácilmente el calor 3 segundos 2 Tiempo Muy bien el mercurio Por allá alguien dijo que el oxígeno Bien, Oscar Yaritza El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados 373 grados kelvin 212 grados fahrenheit O todas las anteriores Rojo, 100 grados centígrados Azul, 373 kelvin Amarillo, 212 fahrenheit O verde Todas las anteriores Tiempo No, no me se hagan con el cuenta de que No, profesor, yo contesté bien porque dije que 100 grados centígrados Pero Si vamos a mirar en la tabla de conversión Los 100 grados centígrados son iguales a los 373 grados kelvin E iguales a los 200 grados fahrenheit Entonces la respuesta correcta era Verde Todas las anteriores Sebastián, Oscar, Yaritza Kelly Bien 8 de 10 Instrumento para medir la temperatura Termómetro Rojo Barómetro Azul Fricción Instrumento para medir la temperatura Muy bien Posible que no supieran ahorita que todo el mundo se mediera la temperatura a toda hora Fuerza Fuerza Que se ejerce Sobre una superficie Fuerza Que se ejerce Sobre una superficie Rojo Presión Azul Fricción Fricción Fuerza Fuerza Que se ejerce Sobre una superficie Rojo Presión Azul Fricción 5 segundos Tiempo Muy bien Presión Ahora Con respecto a la presión Vamos a ver Quien va por acá Uy Jason Si quieres mirar el podio Vale Hay que introducir Jason Verdadero o falso Con respecto a la presión Es una magnitud Sin dirección Ni sentido Verdadero o falso Azul Verdadero Rojo Falso Es una magnitud Sin dirección Ni sentido 5 segundos Tiempo Es verdadero La presión Es una magnitud Sin dirección Ni sentido Se hace la fuerza Pero no No hay Como tal Una dirección Yarix El tercer puesto Segundo puesto Para Oscar Montaño Y Dime puesto Para Sebastián David Y el cuarto puesto Para Jason Y el quinto Para Jero En sus canas Vamos a repasar Entonces Los ajustes Anteriores Lazo Diez Lazo Nueve Lazo Ocho Lazo Siete Lazo 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 Vemos qué carácter es. Muy bien. Pestañas de Trump. Señor, ¿quién me habla por ahí? ¿Quién me quiere hablar? Tejidos que influyen en los estímulos y respuestas. Yo lo voy pasando a todos modos que queda grabado. Bueno, los nerviosos. Unidad funcional del sistema nervioso. La neurona. Transmisión de un impulso nervioso. Sinapsis. Verdadero o falso. Los neurotransmisores realizan la transmisión de información en la sinapsis. Verdadero o falso. Las plantas cuentan con órganos receptores de estímulos lentos. Verdadero o falso. Falso. Sexto. Cambios permanentes en las plantas. Tropismos. Los animales estero receptores son sensibles a... Olfato. 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 El ejemplo por eso es el perrito. La imagen es un ejemplo de un organismo mecanoreceptor. El sistema que se encarga del metabolismo interno es el parasimpático. El sistema que se encarga del metabolismo interno es el parasimpático. Falso. 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 8 ¿Soy solita? ¿Están viendo algo en pantalla? ¿Están viendo algo en pantalla? ¿Están viendo algo en pantalla? Las nueve. Venga, hablando de mango, aliméntense bien, ustedes no coman fruticas y verduras. Para tener las defensas altas hay que mantenerse comiendo fruta y verdura. Acá miramos. Un poquito. Vamos a mirar acá el lapso nueve. Me indican, por favor, si lo están mirando. No veo nada. Suena feo eso. No veo nada. A mí tampoco me sale nada. No, tampoco. Vamos a ver. No se vale. Nuestra sección de hoy, a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. ¿Nada se ve? ¿Nadita? ¿Nadita? Vamos a ver. ¿Nada? Hola. ¿Nada? Gracias. Bueno, no sé qué pasó. Me sacó totalmente. Pero vamos, nos voy a invitar un momentico a que ingresen acá. ¿Me escuchan hijos por este lado? Vamos a ingresar ahí rapidito. Hola, hijos. Gracias. 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 Buen. Gracias. 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 A más B igual a AB. A más B igual a AB. A más B igual a AB. Tercero. Número al lado de los elementos o compuestos. El coeficiente estequiométrico. Es el numerito que está. Este que está acá. Perdón. Acá. El 3, por ejemplo. Reacción de combinación. Reacción. ¿Cómo se llama la reacción de combinación? También la podemos llamar reacción de adicción. ¿Están tomando notas rápidamente? Quinto. Símbolo que representa la presencia del calor. El triángulo. Sexto. Forma dos o más sustancias. ¿Cómo se llamará esa reacción? De descomposición. De descomposición. Vamos a tratar de mantener los micrófonos en silencio. Séptimo. La reacción de sustitución. También se conoce como de simple desplazamiento. Reacción de sustitución. También se conoce como simple desplazamiento. Octavo. Ya vamos a terminar. La reacción exotérmica. Exotérmica. Acá el dibujo lo muestra. Pérdida de calor. Y la endotérmica. Ganancia de calor. Por último. Verdadero o falso. Una ecuación balanceada no debe tener los mismos átomos al lado y al lado. Es mentira porque así tiene que tener la misma cantidad de átomos al lado y al lado. Entonces es falso. Estábamos viendo rápidamente esa prueba del lapso 9. Ya pues hace un momento jugamos lapso 10. Ya con eso pues queda grabado. Todas las preguntas que vamos a manejar en estos. En esta prueba como tal. ¿Listo? Bueno. Entonces pues yo le agradezco muchísimo. A Yari. A Andrés. A Erli. La paciencia. Sasuke creo que es Sebastián. A Juan. A Ángel. A Kelly Serrano. A Oscar Montaño. En su doble participación. Como siempre. A Susana. Aquí es Susana. Y por allá en otros lados quieren. Paula. Andrea Erazo. Kelly Labrador. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchachos. Esta vez por acá que están diciendo. Tres. Toff utilice Ops. Es muy bueno. ¿Qué es Ops? ¿Una plataforma? Sí. Es que no. He dejado de grabar. Todo lo que yo hago me queda grabado. Hágame el favor. Oscar. Me explica qué es Ops. Se durmió Ah, es un grabador de pantalla Vamos a copiarlo Porque no, la verdad No sabía de él Bueno Braga González Todavía está en la otra clase anterior Braga, ¿no ingresaste a la clase de Google Meet? Braga Bueno, entonces Ahora ves el video que lo voy a compartir Necesito estudarte de esta sala de Jits y Rania Dios te bendiga Chao, mi amor Chao, Dios te bendiga Sí, ya se pueden ir Chao, chao Dios te bendiga Cuídense mucho, por favor La otra semana les cuelgo la prueba de final Chao, profe Chao, Dios te bendiga Chao, profe Chao, Dios te bendiga Gracias por participar, por ingresar ¿Tienen nota además ustedes, muchachos? Les va a servir mucho esa nota Chao Chao, profe Chao, Susana Chao Saludos a Karol Chao Bye Andrés Estoy más que no voy a pearle Chao, Kelly Chao, Estefanía Yo no me diga Chao, profe Y a la desvenida Amén, chao Chao, Juan Chao 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 Gracias.